A ver, Dimas, vamos a enseñarles a los muchachos mis tapabocas. Pero si me ha enojado el 69, señor, tú abre ahí, carambas. A ver, escógelo. No, pues este está bien, ¿no? Es como copa 30. ¿Qué copa ni qué nada, carambas? Tú sigue enseñándolos. Esta tapaboca está bonito, señor, mire. Ah, este es uno de mis favoritos. Bueno, muchachos, ya saben cómo es mi tapabocas, ¿eh? Hasta pronto. Cierra bien ahí, carambas.